¿Qué tal amigos? Estoy aquí en el Walmart y me topé con este rompecabezas de el guantelete del infinito. Ya había visto unas imágenes por ahí en el face de este estuche, pero pues ahorita ya lo puedo ver en vivo. Déjenme decirles que está muy chido, está muy padre. Es metálico, viene en un estuche metálico con relieves, es de lámina, es como de lámina este material. Viene muy brillosito, aquí adentro tiene el rompecabezas, ahí en la bolsa. Lo que trae también una especie de cromo, calcomanía o póster o algo así. Ahí está uno de Ronin, por aquí se cayó una gema, es una gema del infinito. Me supongo tienes que juntar varias de los rompecabezas. Y pues bueno, este me lo topé aquí en Walmart. Les decía que está muy chido, cuesta 149 pesitos por si lo quieren comprar. Me gustó mucho, ahí está uno de Capitana Marvel, pero ese está feo. Les decía, este me gustó mucho, viene pintado como con acabados brillosos. Y el estuche no es un estuche así plano, sino que tiene relieves. Está del tamaño de mi mano, para que vean más o menos. Y tiene el logotipo azul de Avengers, que es el que están usando para la película. ¿Qué les parece amigos? Por ahí si alguien lo quiere comprar, les repito, 149 pesitos en Walmart. Trae un rompecabezas y una gema del infinito. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.